El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, transportó un altar a Estados Unidos para fomentar la tradición mexicana de Día de Muertos al Mingay International Museum. En colaboración con el Consulado Mexicano, en San Diego, el colorido altar de muertos llenó el Oceanside Museum of Art con esencia mexicana mediante arreglos, música, flores, arte y poesía en honor a la vida y obra de la poetisa Guadalupe Pita Amor. Es el cuarto año que hacemos, bueno, he hecho varios altares de muertos y no solamente aquí, hicimos hace muchos años, como hace unos 20 años, un altar colectivo en Seattle, de acuerdo. Y bueno, han sido como muchos eventos, pero aquí en colaboración con el Mingay, este es el cuarto año. El primero fue García Márquez, luego José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y ahora Pita Amor. Esa parte íntima nunca se debe de perder. Durante el proceso que estábamos aquí montándolo y todo, siempre trataba de recordar a Pita, no olvidarme que es una ofrenda, que es un acto de respeto hacia su persona, hacia su trabajo, pues también hacia lo que uno interioriza a través de lo que fue su vida y puedes estar tranquilamente, o sea, no nada más observar los elementos del altar, sino también conocer, en este caso a Pita Amor, para todos los que no conocen su trabajo, que pudiera ver aquí elementos de su poesía para, pues para motivar a conocerla más. El Día de Muertos es una conmemoración de origen ancestral, presente en todas las culturas de México. Esta festividad coincide con el final del ciclo de cultivo anual, cuando se cosecha maíz, calabaza, frutas y flores que se utilizan para preparar adornos para ofrecer a los difuntos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Y otros compromisos de su...